¡Sale, chavos! Pues bienvenidos a la prepa, yo soy el profe Julio y les voy a estar impartiendo la materia de álgebra Ay, no lleva ni cinco minutos y ya me aburrió este profesor Chavos, yo no me sé sus nombres, así que les voy a pedir que me lo escriban en un pedazo de papel para que me los pueda aprender Sí, profe, una pregunta, profe ¿Qué pasó, hijo? ¿El nombre lo escribimos con tinta negra? Con la que sea, azul o roja Ok, profe, empezamos por apellidos o por el nombre Como sea, como sea, es igual, chavos, ¿eh? Ah, pues sí Ah, profe, ¿puedo usar una hoja de color? Sí, sí, pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿eh, chavos? Sí Ah, profe, ¿lo puedo indicar? A ver, chavos, vamos a ponernos un candadito Pobre del que se lo quite Psst, ey Oye tú, el preguntón ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Tienes una pluma que me prestes que te importa? Me llamo Emilio y no, no tengo Sí tienes, ya vi que tienes como treinta plumas de colores diferentes Sí, pero son mías ¿Que tú no trajiste plumas o qué? Si hubiera traído, no te estuviera pidiendo prestado Oye, está bien Pero me la devuelves, ¿eh? Gracias, Emilio Creo que vamos a ser muy buenos amigos Oye, este idiota me va a estar molestando toda la prepa Chavos, ¿alguien tiene una pluma que me preste? Es que yo no traje Otro desorientado Yo Ok, chavos ¿Alguien sabe para qué utilizamos la T de mayor en contabilidad? Profe, le hablan por teléfono Permítanme un momento, chavos Ahí está Entonces, ¿quién me puede decir para qué utilizamos las T de mayor? Profe, otra vez le están hablando por teléfono Ahorita lo resuelvo, chavos Bueno Hola, mi amor Aquí trabajando Emilio, mira Mi amor, ya ven Te estoy esperando, chiquito Cállense, chavos No, no, mi amor Aquí en la escuela Ahorita te mando mi ubicación en tiempo real Yo, yo Mi amor, apúrate porque si no me voy a ir Cállense, chavos Porque si no al rato me van a dar cuello Que no, mi amor Ya te dije que estoy aquí en la escuela trabajando Mira, si quieres te paso uno de mis alumnos Ok, te voy a pasar a Ramiro Ten, Ramiro No, no, yo no saco Por favor, Ramiro Y te subo un punto Que no, profe Bueno, que sean dos Hecho Ten Bueno Oh, la esposa del profe ¿Qué? ¿Yo? No, todavía no nos enseña eso Ok, yo le digo ¿Qué te dijo, Ramiro? Me dijo que ni piense que me voy a quedar con su hombre Maldita golfa voz de macho Y que si no me han enseñado educación Que ella me la va a enseñar Pero a madrazos No puedo creer que sea tan celosa, chavos Ah, y me dijo que ahorita viene Ramiro y Valeria Se separan, por favor No los quiero ver juntos de esa manera Pero si no estamos haciendo nada mal, orientadora Bueno, Ramiro ¿Por qué no me puedes decir solo sí? Y punto Siempre tengo que estar discutiendo contigo Pues ya sé cómo podemos resolver eso No sé cómo Pues ya no me diga nada Y si mejor les mando un citatorio Para que vengan sus papás a platicar conmigo Y les digan cómo están en la escuela Pero es que no estamos haciendo nada mal, orientadora A ver, no voy a estar discutiendo con ustedes dos Estas muestras de afecto no las quiero ver en mi escuela Y punto ¿Hallá poco usted nunca tuvo novio orientadora? Pues con el carácter que se carga, no creo Vamos a la orientación Les voy a hacer sus citatorios Yo no voy a estar discutiendo eso con ustedes ¡Órale! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Estamos esperando a que la orientadora Nos haga nuestros citatorios Para que mañana nuestros papás vengan a hablar con ella ¿Y cómo? ¿Por qué les van a mandar a hablar a sus papás? Porque Valeria y yo nos estábamos dando un beso Permítame un momento, chavos Yo lo arreglo ¡Orientadora! Emilio se cayó en las gradas de las canchas ¿Y a mí qué? Discúlpeme, profesor Pero nadie los manda a estar corriendo Se les dice que no corran y no entienden Es que no traía el suéter de la escuela, orientadora Vamos para allá Ya estuvo suave Ya me colmaron el puche de pie Váyanse, chavos Luego me lo agradecen Y también no traía casquete corto, orientadora Eso es casi como un pecado ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué hacen? Nos estamos escapando de la orientadora, Emilio Y tú también lo deberías de hacer ¿Pero por qué? ¡Eh, Ramiro! Bueno, es turno del equipo 5 Pasen, pasen, chavos Sí, vamos, equipo No, 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 Emilio Espérate, espérate No estudié nada No sé qué voy a decir Pues dices lo que sea No sé Improvisa Está bien Está bien Sí Hola, buenas tardes No, 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 no Obviamente no fue él Fue Benito Juárez Pero le ayudó ¿Tampoco fue Benito Juárez? ¿Tampoco no sabes quién descubrió América? ¿Qué no estudiaste o qué, Ramiro? Ay, profe Me ofende Claro que sé quién descubrió América Ah, sí Entonces, ¿quién fue? Porque estoy seguro de que no fue Benito Juárez Cristóbal Colón Fue Cristóbal Colón quien descubrió América Cristóbal Colón Ah, sí ¿Y cómo se llamaban los barcos de la expedición? Ay, ay Yo qué sé, profe Paco, Miguel y Luis Que no No quiero nada Lo único que quiero es que se me quiten los cólicos Ok Pero solamente te pregunté si querías una pastilla Mi amor Que no ¿Qué parte de que no quiero nada no entiendes? Está bien Estaré aquí por cualquier cosa Sí puede estar aquí por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué le pasa, Emilio? ¿Por qué está así? ¿Qué tiene? Está en sus días Ah, es eso A ver, bebé, tranquila Ya estoy aquí, ¿vale? Con esta pastilla que te voy a dar Se te van a quitar los cólicos rapidísimo Ay, no, Emilio Te lo dije Ya se está convirtiendo en agua No, 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 Ramiro No es eso Es algo muchísimo peor Ah ¿Lele pancha? Sí Ah Adiós Eh, Ramiro ¿Por qué te vas? No me pienso quedar Cuando ella está así Agarra parejo Y eso que yo ni siquiera soy su novio Ay, creo que me manché Pues sí, mi vida Pero es Ramiro Ya ves que luego se le pasa lo sentido Bien, bien, otra vez No, baboso De eso no Siempre la cagas ¿Y ahora qué dije? Que yo digo que esta vez Valeria sí se pasó Tú no le hagas caso Si en realidad es tu amiga Te va a volver a hablar Pero ¿y si ya no lo hace? Emilio ¿Otra vez estás con esta? Óyeme, baboso Yo no soy ninguna esta Soy su novia Y por eso está conmigo Emilio ¿Vas a dejar que me hable así tu Novia? ¿Y vas a dejar que me hable así este baboso Que tienes por amigo? Tranquilos, tranquilos ¿Por qué no llevarnos bien? Ramiro, por favor Emilio, desde que eres novio de Regina Ya nunca estás conmigo Ya todo el tiempo te la pasas con ella ¿Pues será porque somos novios? Claro que no, Ramiro También paso tiempo contigo No Llegas al salón con ella Te sientas con ella Sales al receso con ella Haces la tarea con ella Oye, oye, oye Contigo yo no hacía tarea Bueno, ¿no? Ya solamente falta que vayan al baño juntos Bueno, es que Bueno, es que a veces No se vale que esta bruja Me haya quitado a mi mejor amigo Oye, Ramiro Respeta a Regina ¿Ahora hasta la defiendes a ella? Esto es imperdonable, Emilio ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Terminando una amistad de casi ocho años ¿Y eso por qué o qué, chavos? Porque dice que desde que estoy con Regina Ya no le hago caso a él Eso sí es cierto Desde que estás con esta bruja ¿Qué digas, Regina? Ya ni nos pelas Si se mete su amiguita Yo también me voy a meter, Regina ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se van a pelear, bebé? Pues es que iba caminando en el receso Y yo no le hice nada Ella fue la que me empujó con su hombro Pinche vieja Neta que ya le traigo un chingo de ganas Es que es tardida, güey Es tardida De que Emilio me quiso a mí, no a ella ¿En quién? ¿En quién es tardida o qué? Cuenten el chismecito Guadalupe, la del 609 Oye, Emilio ¿Y tú no le vas a ayudar a tu novia Si se pelea al rato en la salida? Ah, pero claro que sí Para eso tiene a su hombre ¿Qué no? ¿Guadalupe, la del 609? Oye, Emilio Pero creo que su hermano es pandillero Bueno Así es como ayudar, ayudar Pues echar porras Y eso para que gane, Regina Ay, pues muchas gracias por tus porras, Emilio Me ayudas muchísimo Oye, Regina Yo nunca te mandé a que te pelearas Bueno Pero de todas maneras Te vamos a ir a apoyar en la salida, Regina Pues gracias, güey Güey, neta Si se meten yo también me voy a meter, eh Si, Valeria Quédate aquí cerca, por favor, güey Y tú, a ojo de buen cubero ¿Quién crees que gane, Emilio? Dudo mucho que gane Guadalupe No conoces a Regina Claro Mientras Guadalupe no traiga navaja ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos aquí porque se va a pelear nuestra amiga Regina Y la vinimos a apoyar Oiga, profe ¿Y usted no va a hacer nada para que no se peleen? ¡No! Se ve que van a estar buenos los moquetazos Mejor cuida que no venga la directora, Emilio Perfecto Ahora por la culpa de las tres gotitas de agua que cayeron del cielo Ya no vamos a salir a educación física Pues la verdad yo prefiero esto a que nos caiga un rayo Pues sí, pero ahora ya no vamos a poder echar la reta A ver, chavos No se estén quejando Apenas deje de llover Vamos a salir a educación física Pero ya solo nos quedan diez minutos de clase Ya nada más falta que se vaya la luz Tranquila, Regina Yo estoy aquí Neta que si te pagaran por ser profeta Ya serías millonario, Ramiro Chavos Todos están bien Creo que se fue la luz ¡No! ¿En serio se fue la luz? No, hombre Pensé que le habían bajado el brillo al mundo Lo bueno que todos están bien Ramiro Ya nada más falta que se nos aparezca un monstruo Ay, ayuda Ey, ey, ¿por qué gritan? Tranquilo, soy yo Gracias al cielo llegó la luz Oye, Manuel Angas ¿Por qué te apareces así? Es que me quedé en el baño cuando empezó a llover Y pues mejor me vine entre la lluvia y los rayos ¡Chavos! ¿Ya llegó la luz? ¡No! ¿En serio llegó la luz? ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ay, Emilio! ¿Por qué pareces oso panda? Porque después de las 6 de la mañana ya no pude dormir ¡Maldito cambio de horario! A ver, perdón, Emilio ¿Pero el cambio de horario qué tiene que ver con que tú sufras de insomnio? No, no es insomnio Es por el cambio de horario Porque después de las 6 de la mañana ya amaneció Y ya no puedo dormir con la luz del sol Emilio, ¿por eso existen las cobijas? Nada más tápate de pies a cabeza y ya No, porque siento que me asfixio ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? ¡Ay, mamacita chula! Emilio, ¿por qué pareces oso panda, hijo? Porque gracias al cambio de horario Yo no pude dormir Me vas a perdonar, hijo Pero creo que el cambio de horario no tiene nada que ver con tus problemas de insomnio ¡Que no es insomnio! ¡Quítese, maestra! ¿Qué pedo? ¿En qué momento anocheció? Apenas son las 6 de la tarde Ya ves, es lo que te digo A estas horas tendría que estar en mi camita durmiendo No en la escuela ¿Quién se duerme a las 8 de la noche, Emilio? Pues yo, porque si no al otro día no puedo despertar Pues yo me duermo tarde o temprano Nunca me puedo despertar al otro día Sí, pues también el que ya no se puede despertar es el profe Mira, ya se quedó dormido ¡Profe! ¡No! ¡No, perdón, mi amor! Se lo juro que son... ¿Qué pasó, chavos? ¡Se quedó dormido a media clase! ¡Lo siento, chavos! Es que a estas horas ya estaba en mi camita durmiendo No dando clases No estaba roncando, ¿verdad? ¡Profe! ¡A ver, guarden silencio todos! ¡Va a hablar Ramiro! ¿Qué pasó, hijo? Solo le iba a pedir permiso para ir al baño ¡Pero por supuesto que sí, jove! ¡Tárdate lo que quieras! ¡Tómate tu tiempo! ¡Gracias, profe! ¡Profe! Yo también tengo ganas de ir al baño ¡Espérame un momento, hijo! Ten, Emilio ¿Qué? ¿Yo qué hago con esto? ¡Pues no que te anda tanto del baño, hijo! ¡Pides permiso para ir al baño como si de verdad trabajaras! ¡Pero si yo ya acabé las actividades! ¡Ah, sí! ¡Pues no hay permiso para ir al baño, chavos! ¡Y para el otro te traes tu pañal, Emilio! ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? ¡Eh, Emilio, te callas! ¿Qué pasó, Ramiro? Es que no le entiendo esta pregunta, profe Pues la verdad no me sé No me sé la respuesta, Ramiro ¿La sé? Profe, ¿me puede venir a explicar esta pregunta? ¡Claro que sí, Emilio! Y de paso ya te resuelvo todo el examen, ¿no? No, solo quiero que me explique esta pregunta A ver, chavos, les dije que estudiaran para este examen Si no estudiaron, es su problema ¡No, y casi la cacha su marido! Pues lo bueno que el que no cacharon fue a usted Valeria ¡Valeria! Permíteme un momento, Ramiro ¡Ya te callas, Emilio! No, hombre, platique, platique, platique No dejas que tus compañeros se concentren Pero si nada más le iba a pedir goma a mi compañera Yo les dije, chavos A que copiara le iba a romper el examen Préstame tu examen, Emilio Pero no estaba copiando ¿Ramiro, eso es un cigarro? No No, es una cucaracha que está muerta Nada más que le estoy intentando revivir con respiración de boca a boca Mira Claro que no, Ramiro, es un cigarro ¿Y entonces para qué preguntas? No sabía que tú fumabas Sí, es que me quita el estrés de la escuela ¿Y de qué te estresas si tú nunca haces nada? Exactamente, me estresa que vaya a reprobar porque nunca hago nada ¿Y por qué huele tanto a pepino? ¿Por qué sabor pepino? ¿Quieres probar? No, yo nada más como pepino en las ensaladas Bueno ¿Y desde cuándo empezaste a fumar? Uy Desde enero, febrero, marzo Descontando los días festivos Desde ayer ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Eso es un cigarro, Ramiro? ¿Otro? No No, es una cucaracha Si me vas a decir lo de la cucaracha, ya me lo sé Ah, bueno ¿Y por qué huele tanto a huevo, chavos? Ah, no sé, profe Mi cigarro es sabor a pepino, no a huevo Yo no fui el cochino Profe, no me diga que ese es el cup noodle cooker Sí, hijo, sí es Con el cup noodle cooker es rapidísimo hacer sopa en el microondas ¿Y ustedes qué esperan para tener el suyo? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo Otra vez huele a huevo Perdón, chavos, ahora sí se me salió a mí Es que creo que hice mucha fuerza ¡Vean, chicos! Guardamos silencio, por favor Profe, ¿me puede prestar a tres chicos fuertes? Pues no hay mucho de dónde escoger, ¿eh, orientadora? Yo, 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 orientadora, yo Ramiro dijo fuertes de musculatura, no de olor Ya, Emilio, no seas envidioso, ¿sí? Yo, yo, orientadora, por favor Ay, ¿a poco sí estás muy fuerte, Ramiro? ¿Podrías columpiarte en este brazo, muñeca? ¿Qué dijiste? Digo que yo la puedo ayudar en lo que usted necesite, orientadora Ok, está bien Profe, entonces me presta Ramiro y Emilio Solo vamos a acomodar unas sillas para la ceremonia y se los regreso ¿Vamos a acomodar sillas? ¿Qué no, para eso se le paga el conserje? Bueno, está bien, si no quieres no, Ramiro Nada más me llevo a Emilio, profe No, 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 sí, ya, está bien Todo, o sea, para no estar en la clase Ok, entonces me llevo a Ramiro y Emilio, profe Chicos, se vienen conmigo Orientadora, ya me cansé Ramiro, pero si no hemos sacado ni una silla Pues sí, pero nada más de ver cuántas vamos a acomodar ya me cansé A ver, chicos, ya apúrense Porque en dos horas empieza la ceremonia Orientadora, pero sí vamos a tener prima vacacional, ¿verdad? Ay, Ramiro, no llevas ni cinco sillas acomodadas Si ya quieres prima vacacional Ya, ya orientadora, ya acabamos Está bien, chicos, ya váyanse a su salón, gracias ¿Qué? ¿No nos va a dar para el chesco? Ay, Ramiro, ¿cómo que para el chesco? No, no, yo nada más decía Vámonos, Emilio Espero que esto se vea reflejado en las calificaciones A ver, chavos, guardamos silencio Los muchachos de la Cruz Roja les van a dar una información Adelante Eh, buenos días, chicos, pues ya se la saben Tete, llévate mi cartera y mi celular Pero dame chance de sacarle el chips, ¿sí? Hey, Emilio, tranquilízate, son los de la Cruz Roja Perdón, es que la acostumbre No, no, chicos, no venimos a robarles Pero sí les venimos a vender estos lápices En la compra de estos lápices le estarían apoyando a la Cruz Roja Pues qué bueno, porque se me acaba de desaparecer el mío Chicos, el lápiz tiene un valor de 15 pesos ¿Qué? ¿Nos viste la cara de ricos? Un lápiz a 15 pesos allá afuera los dan a 4 pesos, amigo Lo sé, chicos, los es un poco caro Pero vean el lado positivo Con esto están apoyando a la Cruz Roja Y cuando ustedes necesiten de sus servicios, nosotros se los podríamos brindar Ok, te lo voy a comprar Pero si me lo dejas en pagos fáciles Ay, Ramiro, no exageres No están tan caros Tú lo dices porque eres rico, Emilio Yo no Bueno, yo sí voy a querer uno, amigo Ok, ¿alguien más nos gusta apoyar? Ok, y a mí también dame uno Nada más porque me hace falta lápiz Perfecto, amigo, ¿te entrego tu lápiz? 15 pesos, 15 pesos Esto es un robo a mano armada Ay, ¿qué te pasa, Ramiro? Este tonto lápiz, ya van como 30 veces que le saco punta y se le sigue cayendo Bueno, es que también no recargues tanto el lápiz Emilio, voy a escribir, no le voy a dar un masaje a la libreta 15 pesos, 15 pesos por un lápiz que ni siquiera sirve Yo les voy a ir a reclamar Oye tú, el de los lápices, párate ahí Me vendiste un lápiz que ni siquiera sirve Vámonos, güey, vámonos Ese morro está bien loco Moraleja, entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro Ramiro, ¿en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? No, pero necesito aprobar su materia, Emilio ¡Ahí les va otro, chavos! ¡Ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá Mamá, mamá, en la escuela me dicen chapulín colorado Y le dice a su mamá Lo sospeché desde un principio Lo sospeché desde un principio Es buenísimo Sí que quieres pasar, ¿eh? Cállate, Emilio, estoy actuando Y tengo más, ¿eh, chavos? ¿Quieren que les cuente otro? No, no, profe, no, ni Dios lo quiera No, capaz de que nos mata aquí de risa Eso sí, chavos, son muy buenos mis chistes Profe, entonces, ¿qué calificación saqué? Ya te había dicho, hijo Sacaste cinco O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro Sí, sí, porque ni siquiera dan risa Están más secos que un limón de taquería No lo puedo creer Y yo que te pensaba subir a ocho ¿A ocho? Bueno, bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien No están tan secos Pero mi chiste sí, ¿no? Profe, no se vaya Uno enojado dice muchas cosas Usted está a nivel de chuponcito ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Emilio? ¿Tú con gorra? A ver No, 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 es que hace Hace mucho Hace mucho sol ¿De qué hablas, Emilio? Si ni siquiera ha salido el sol Ah, no, ya me acordé Es que hace mucho frío Y yo soy muy friolento de la cabeza Está bien, Emilio Pero cuando tú me pidas dinero prestado a mí Me voy a portar igual de envidioso que tú ¿Qué? Pero si tú eres el que se la pasa pidiéndome dinero prestado a mí Bueno, pero no es eso Es que me corté el cabello Casquete corto ¿Como huevo? Sí ¿Y como por qué te lo cortaste casquete corto, Emilio? Obviamente no fui yo, Ramiro Mi mamá me obligó La orientadora le dijo que si no venía con casquete corto Hoy que no me iba a dejar pasar Ay, como si fuéramos a prender con el cabello Bueno, pero tampoco creo que te deje pasar con la gorra Pues no le va a quedar de otra Yo no me pienso quitar esta gorra hasta que me empieza a salir mi cabello Pues esperemos que no Vámonos, ya abrieron la entrada Ramiro, camina más rápido Ya, Emilio No creo que te diga algo la orientadora Ay, a ver, Emilio Préstame esa gorra Ay, orientadora No creo que mi gorra le combine con su outfit Bueno, entonces quítate tu gorra y entrégamela, por favor Ramiro Corre Corre, hijo Corre, Emilio Yo la detengo Ahora sí, maestra Ramiro El permiso que teníamos que traer firmado por nuestros papás para que nos vacunaran Lo bueno que yo sí lo traje ¿Tú lo trajiste? Eh, no No, se me olvidó Ni siquiera me lo firmaron Pues qué mal Porque dijo el profe que les iba a bajar un punto a los que no lo trajeran firmado Pues no me importa Prefiero que me bajen un punto a que me piquen mis nachas ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Me van pasando sus permisos firmados por sus papás, por favor Ramiro, tu permiso, hijo, por favor No lo traje, profe Se me olvidó Y aparte ni me lo firmaron, ¿eh? Bueno, te voy a bajar un punto, ¿eh? Hasta dos si quieres Con tal de que no me piquen las nachas ¿Y este permiso que estaba en tu mochila, Ramiro? ¿En mi mochila, Emilio? Ni idea Mío no es Qué raro Aquí dice Ramiro Ramírez Y está firmado ¡Emilio! Te dije que no había traído mi permiso Pues qué suerte, Ramiro Sí lo trajiste Bueno, pero no quiero que me vacunen Y cuando digo no Es no No puedo creer que me voy a dejar vacunar a cambio de una paleta ¿Seguro que no duele, doctor? Que no, hombre Ni duele Ni siquiera lo vas a sentir Mira, te muestro Esta es tu vacuna ¡Ah! ¿Esa agujota va a entrar en mis pompas? No, no, Ramiro La vacuna no es en las pompas Es en el brazo ¡Me lo va a atravesar! Te juro que no vas a sentir nada Solo un piquetito y ya Ok, ya dele, doctor Antes de que me arrepienta No veas, no veas, no veas, no veas Ay, ya vi ¿Qué pedo? ¿Por qué están las bancas así? Ah, es que ayer que no viniste El profe nos dijo que armáramos equipos Y hoy no nos íbamos a sentar así ¿Y con quién me tocó a mí? Creo que con David ¡Ay, no! ¡David! ¿David el que se saca los moncos y la cerilla y se los come? ¡Hola, amigos! Ramiro, te tocó en mi equipo, amigo Sí, desgraciadamente, David No me lo tienes que estar recordando ¿Por qué me tocó con David, Emilio? No sé, Ramiro A lo mejor ya estaba de malas el profe o algo así Pues ahorita que venga le voy a reclamar ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Qué buenos días ni qué nada, profe! ¿Por qué me puso en el equipo de David? ¿Sabe que se traga los mocos? Es un cochino Ramiro, aunque susurres, te puedo escuchar Y es algo incómodo para mí Lo siento, David Pero es la verdad Yo no te puse en el equipo de David, hijo Yo le dije a Emilio que te metiera en su equipo Y me dijo que mejor te pusiera con los otakus ¿O sea que tú eres el culpable de que esté en el equipo de los otakus? Pues sí, Ramiro, sí Yo le dije al profe que mejor te metiera en su equipo Porque en el nuestro nunca haces nada ¿Qué? La vez pasada yo fui el que escribió todo en el papel bond Pues sí, Ramiro, pero no se le entendía nada Y nos reprobaron por tu culpa Ramiro, ya no le hagas caso, amigo Vente a nuestro equipo Aquí no te vamos a criticar por nada Tú no te metas, cacas Por favor, cállate Ok, está bien, ya me callo Ramiro, sigo sin entender ¿En qué me beneficiaría a mí comprarte tres botanas y pagarte cinco? Bueno, a ti en nada Pero a mí sí, y mucho Porque no he vendido nada desde que empecé ¿Y desde cuándo empezaste a vender botanas? A ver, espérate, déjame hago cuentas Desde enero, febrero, marzo, abril Desde hoy No, hombre, gente de negocios Por lo menos yo ya gano mi propio dinero A ver, ¿cuánto has ganado hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita llevo veinte pesos Uy, no, eso sí es mucho dinero, señor Don Ricky Ricón Bueno, ¿me vas a comprar sí o no? Ok, está bien, dámela Serían cincuenta pesos, amigo Oye, Ramiro Ay, Felipe, ya te dije que no tengo gusanos de McKay Para empezar, no sé si eso sea una botana No, no era eso, hombre Es que te venía a decir que no se me hace que sea una promoción Eso de comprarte tres botanas y pagarte cinco Por eso te venía a pedir mi dinero de vuelta Pues lo siento, Felipe Por eso puse ese letrero No, pues ni hablar ¿De qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, profe, vendiendo botanas Ah, por cierto, ¿no os gusta? Tengo una promoción que le va a encantar No, no, no sabía que estudiabas botánica, hijo ¿Qué, qué? Profe, la botánica estudia los vegetales No las botanas ¿Y yo qué pensaba que estudiaba el bonito arte de vender botanas? ¿Qué onda, Ramiro? Qué chido que ya hoy entramos de vacaciones, ¿no? No Ay, me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases Emilio, ¿quién en su sano juicio va a querer regresar a clases? Nos levantamos bien temprano Aguantamos a morros bien castrosos A profesores bien aburridos Y mucha tarea Pues a mí me gusta Bueno, porque tú eres raro Yo no Bueno, ya, hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe Dejó tarea de vacaciones ¡Sí, es cierto la tarea! Sí, era mucha, Ramiro, ¿qué vas a hacer? Ya sé ¿Y si te das de baja? Sí, sí, Emilio, me voy a dar de baja No No, Emilio, le voy a decir lo de siempre Que se la comió mi perro Ramiro, ¿cómo le vas a decir que se la comió tu perro Si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé Algo se me tiene que ocurrir Bueno, si tú lo dices Pero eso de darte de baja es muy buena opción No, no me voy a dar de baja Por ahora Bueno Pero ya vamos a entrar porque ya abrieron ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor Profe, yo no la traje ¿Y por qué no la trajiste, Ramiro? Claramente les dije, chavos Esa tarea iba a valer el 20% de su calificación Es que se la comió mi perro, profe Oye, Ramiro, ¿tú piensas que yo soy tonto? No me contestes Tu perro se murió antes de salir de vacaciones Es que, Firulay siempre fue muy travieso Ya ve Hasta muerto sigue haciendo travesuras Emilio, Emilio La orientadora viene para acá y nos va a revisar las uñas ¿Y qué tiene? Yo las tengo cortas ¿Y qué tal si revisa las de los pies? También las tengo cortas Nunca me las dejo crecer Ok, creo que necesito la opinión de un amigo muy sincero ¿Crees que mis uñas están cortas? Ay, no creo que estén tan largas Ay, quita eso de aquí Me vas a sacar un ojo, Ramiro Oye ¿Qué? Tú dijiste que fuera muy sincero Bueno, ¿y qué voy a hacer si la orientadora nos revisa las uñas de los pies también? Pues de entrada dejar la tuerta Bueno, ya no, Emilio Bueno, ya está bien Pues yo digo que te las cortes Aunque no creo que un corta uñas sea suficiente Chicos, buenos días A ver, sentados, por favor Voy a pasar a revisar a cada uno de sus lugares el aseo personal Quien no venga aseado correctamente se va a ir a la dirección por un citatorio A ver, Ramiro, ¿las uñas? Claro que sí, orientadora Limpias Las de los pies, rápido Esas otro día con más calma, orientadora Mejor revisa a mis otros compañeros Enséñame las uñas de los pies, por favor No, pues así por las buenas, sí Ay, Ramiro, ¿qué es eso? ¿Que no te cortas las uñas de los pies? Sí, me las corté ayer Solo que me crecen muy rápido Ah, no te preocupes Ahorita yo te las vuelvo a cortar No, este no Este Esto se va a poner divertido, chavos Profe, ese es el Corn Pop Popper Sí, hijo Y si ustedes quieren el suyo Vayan al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Richi, pásame la cuatro La cuatro A ver, Kike, entrégame tu examen, por favor, hijo ¿Pero por qué, profe? Porque estás copiando, hijo Y claramente les dije, chavos Si veía a alguien copiando en el examen Se lo iba a romper Pásame tu examen, Kike Sí, profe Y a ver si entienden que no quiero copiones en mi salón Edgar, pásame la seis La seis Richi, déjale de estar hablando a tu compañero, por favor Sí, profe A ver, chavos, no quiero que se estén copiando Y a la mera hora todos estén mal Pero no le estaba copiando, profe Cállate, hijo, te vi, te vi Ok, está bien ya A ver, es más, pásate para acá tú Emilio, Emilio, pásame la cuatro Pásame la cuatro, ándale Va, pero tú pásame la seis A ver, vente, Emilio, vente, siéntate acá A ver, Ramiro, pásame la seis Ya, ¿tienes la siete? No, todavía no ¡Ay, ya sé! Vienen nuestros apuntes ¡Ah, mira, hay que sacarlos! Sí, Emilio, aquí está Cópiala A ver, chavos, ¿qué están haciendo? Se están copiando, ¿verdad? ¿Copiando nosotros, profe? ¿Cómo cree? Estamos rectificando que tengamos bien las respuestas Sí, profe, ¿cómo le vamos a entregar un examen todo mal contestado? Use su lógica, profe Oiga, profe, ¿qué no nos dijo que no se podía copiar en el examen? A ver, hijo, para empezar, ellos no se están copiando Están rectificando que sus respuestas estén bien Deberían de aprender de ellos Burros ¿Profe, ese es el rapid piggy cooker? Sí, hijo, y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que lo tengan Es que te iba a decir algo, pero mejor ya no Ramiro, Ramiro, ¿qué quieres? ¿Le puedes pasar este papelito a Regina? ¿Puedo ver lo que dice? No, obvio no Entonces no Ramiro, pásaselo, porfa Ok, ya, está bien Regina, te lo manda Emilio Gracias, Ramiro Ya dime, no seas tonto Ramiro ¿Qué? ¿Se lo puedes pasar a Emilio, porfa? ¿Y qué gano yo? Que no le diga a mi amiga que le estás engañando Ok, se lo paso Emilio, te lo manda Regina Gracias, Ramiro A ver, Emilio, dame ese papelito, por favor, hijo ¿Cuál papelito, profe? No te hagas tonto, hijo, el que escondiste Ok, ya está bien, tenga Presta para acá Respuesta de la 1 a la 7 Profe, ese es mi acordeón del examen El de Emilio es este Ramiro, ¿por qué le diste mi papelito? Porque el que quería era el tuyo, no el mío Gracias, hijo, disculpa Que no lo lea en voz alta, que no lo lea en voz alta A ver, chavos, ¿tienen que se lo lea en voz alta? No, no, profe, por favor, no Sí, profe, lea lo en voz alta Ay, Ramiro ¿Qué? Un chismoso por naturaleza A ver, dice Es que no te lo quería decir Trágame tierra Ven, chavos, ya guarden silencio Les voy a decir sus calificaciones Cualquier duda me preguntan al final Por favor, Diosito, que saque un 6 por lo menos para pasar de panzazo A ver, Emilio Cázares 10 No me sorprende Valeria Alvarado 7 Profe, ¿pero por qué yo saqué 7? A ver, les dije que preguntas cuando termine de decirle sus calificaciones Un 6, un 6, un 6, un 6 Ramiro Ramírez 10 Sí, un 10 ¿Un 10? Emilio, saqué 10 Sacaste un 10, Ramiro No cabe duda que la rosa de Guadalupe está basada en hechos reales Profe, ¿por qué Ramiro sacó 10 y yo 7? Nunca entra a clases Nunca entrega tareas No presentó el examen y tampoco trajo el proyecto Oye, Valeria, ¿y quién pidió tu opinión? Nadie, pero no se vale que tú saques mejor calificación que yo Pues puede que Ramiro no haya entrado a clases No haya presentado tarea No haya presentado el examen ni el proyecto Pero... ¿Pero qué? No lo sé, amigo, no se me ocurrió nada bueno Pero Ramiro se merece esa calificación ¿En serio piensas eso de mí, Emilio? Eh, no No, pero ya no sé cómo defenderte, Ramiro Profe, neta que no se vale Tenía razón, Valeria Hubo un error en el sistema, hija Ya ve, yo sabía que Ramiro no podía sacar mejor calificación que yo Sí, hija De hecho, tú no sacaste 7 Sacaste 5.7 que sube a 6 Ya ves, por envidiosa Güey, es que no mames O sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes Lo quiere perfecto la pinche maestra A ver, Regina y compañía Vengan para acá, por favor ¿Qué pasó, maestra? Vengan para acá las dos Rápido ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas ¿Les traigo cortas, eh? Sí, ya vi que las traen cortas Se me despintan esas uñas ahorita Rápido Emilio, Emilio, ven Tu novia se está peleando con la orientadora No traigo quites mate Ah, no te preocupes, Regina Espérenme aquí A ver, aquí está Se me despintan esas uñas las dos Ya Oiga, orientadora ¿Y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí Se me van a su salón ya Pues entonces usted debería de poner el ejemplo No como usted si trae las uñas pintadas Porque yo ya me titulé Ya soy alguien en la vida Sí, una orientadora amargada Y que no se sabe ni pintar las uñas A ver, Ramiro Tú te callas y te vas a tu salón Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina Ah, nada más porque tú lo dices Sí Bueno Y también porque yo le ayudé a pintárselas Y no es tan fácil que digamos Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas Ayúdale a despintárselas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada Que el orientador está obligando a Regina a despintarse las uñas Oiga, orientadora Yo también traigo mis uñas pintadas Y ni crea que nos las vamos a despintar Regina ¿Me regalas más quites malte? Lo siento, chavos Era esto quedarme sin chamba Profe, sí es cierto ¿No va a aplicar el examen que nos dijo ayer? Oye, Emilio Cállate ¿No ves que ya no se acordaba? Pues es que ayer nos dijo que nos iba a aplicar un examen Pues sí, Emilio Pero con lo beta Ve que está ya ni se iba a acordar Ahora nos va a aplicar un examen Por tu culpa Yo ni siquiera estudié Pero no se vale Yo hasta me desvelé por estudiar para ese examen Pues me vale, Emilio Si todos reprobamos este examen Tú vas a tener la culpa Ramiro Te recuerdo que aquí el profesor soy yo Y no voy a permitir que le hables a siempre Te de mí a un alumno Porque para eso estoy yo ¿Quién te dijo que me estés recordando De los exámenes, Emilio? ¿Qué no me va a agradecer? Al contrario Te voy a bajar calificación por imprudente ¿Pero por qué me va a bajar calificación Si solo le recordé que teníamos un examen pendiente? Pues por eso mismo, hijo Ahora voy a tener que aplicar el examen ¿Sabe lo que es estar revisando 40 exámenes en la noche? Bueno, si no quiere no lo aplique y ya Y para que quede como el profesor huevón de la escuela El que nada más viene a platicar su vida personal Para no dar su clase Profe, pero usted sí nada más viene a platicar su vida personal Para no dar su clase Ya ves, Emilio Ya están empezando a decir cosas feas sobre mí Ni modo, chavos Saquen todos una hoja y un lápiz Ay, Emilio Para la otra quédate en tu casa A ver si tu mamá te soporta tus tonterías Pues si por eso me manda a la escuela Oh, oh, mira, Emilio Que estás guapo, dicen A ver, a ver, a ver Tu amigo Emilio se me hace muy guapo Ay, ay, ay Tengo novia Tengo novia, chicas A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ramiro, tienes copete de peña nieto ¿Quién tiene copete de peña nieto? Ey, 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 nada más es un comentario, Ramiro No les hagas caso Es que me dijeron que tengo copete de peña nieto Pues sí, Ramiro Pero no les hagas caso A ver, ¿qué dice? Saludos Hola, Marta Guión bajo 23 Saludos A ver, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Saludos desde Inglaterra Oye, Emilio, nos saludan desde Inglaterra Ramiro, Ramiro, Ramiro En Inglaterra no hablan español Ya sabía Ha de ser de Puebla ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos en un directo, profe ¿En un directo? ¿Y eso lo permito yo en el salón? Ah, mire, profe Le mandan saludos A ver, a ver Salúdeme a su hermana Oye, ¿qué son esas vulgaridades, Ramiro? A lo mejor y conocen a su familia Pues sí, pero yo no tengo hermanas Eh, mire, profe Mire, le están comentando a usted A ver, a ver Ya ponte a trabajar, maldito huevón Y no se te olvide que llegando a la casa Te toca lavar la ropa y los trastes Esa señora con cara de perro bulldog Parece que lo conoce, profe Sí, Emilio Es mi esposa Serían 135 pesos, señora Buenas tardes, caballero Encontró todo lo que buscaba ¿Emilio? Eh, no, no, caballero Mi nombre es Alfonso No, no, Emilio Si eres tú Que no No, no Yo me llamo Alfonso Enríquez Emilio, ya te vi ¿Qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien Sí soy yo ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA Es que no hay trabajo de lo que estudié Y por el momento estoy trabajando aquí Pues qué mal, Emilio Pero si tú siempre nos decías a todos Que íbamos a hacer unos muertos de hambre Que por qué no le echábamos ganas a la escuela Y no hacíamos la tarea Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía Que pusiéramos un puesto de tacos Y terminé poniéndolo yo ¿Un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo Ya voy a abrir mi tercera sucursal Tengo dos casas Dos camionetas Tres carros ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe Profe, ¿usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba El profe terminó trabajando para mí Sí, hijo En lo de los tacos deja más que lo de ser maestro ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! 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 Emilio, despierta a tu compañero, por favor Sí, profe Ramiro Ramiro, te habla el profe Sí, sí Ya vi que ya trajo los limones ¿Qué? Y se supone que loco soy yo ¿Qué haces aquí, Emilio? Es que mi mamá habló con la orientadora Y me mandaron al psicólogo Siempre supe que estabas loco ¿Quién se baña dos veces al día? Eso no es estar loco Eso es ser higiénico Yo no tengo la culpa de que tú seas un cochino que se bañe cada sábado Y eso sí lo necesito Porque el agua es para las plantas Bueno, pero si no estás loco ¿Qué haces aquí? Solo me dijeron que necesito unas pláticas con el psicólogo Pues qué mal, Emilio Yo siempre pensé que eras una persona normal ¿Quién iba a decir que se te van las cabras al monte? ¡Que no estoy loco! Solo me dijeron que necesito unas pláticas y ya ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Quién es el loco? Otro idiota ¡Que no estoy loco, profesor! ¡Solo son pláticas con el psicólogo! ¡Ya sé quién es! Bueno, ¿y usted qué hace aquí, profe? ¿También está loco? Pues poco faltó para que me dejara loco mi mujer ¡Maldita sea la hora en la que firme ese mugroso papel! No se preocupe, profe Algún día lo va a pagar ¡Pues por lo pronto ya le está pagando el psicólogo! No aguantó ni una sesión Y eso que nada más le platique lo que me hizo mi esposa esta mañana Las mujeres son malas No hay que casarse con ellas No hay que firmar ningún papel con ellas No, porque son malas Doctor Juan ¡No me toques, maldita! Ah, ¿qué pasó, Emilio? Ya estoy listo para mi sesión de hoy Luego lo vemos, Emilio Ahorita necesito 30 cigarros Y 5 cafés Y más clases de psicología ¡Pobre doctor! A mí se me hace que con esto alguien ya renunció a su sueño de ser psicólogo ¡Ya me lo descompuso, profe! Bueno, ya, chavos Voy a ir pasando lista para que nos vayamos conociendo entre todos Emilio Zaragoza Urrieta ¡Presente, profe! Ok Ramiro Ramírez Gallegos Yo, profe, presente Oye, hijo, ¿de casualidad tú tuviste un hermano que vino aquí? Sí, profe, estuvo aquí, de hecho ¿Por qué, profe, lo conoce? Que si lo conozco, era un hijo de su... ¡Ey, profe! Es mi hermano ¿Ves que a mí me hizo la vida de cuadritos el escuincle? Con decirles que una vez me puso un clavo en mi asiento A veces aún me duele Ay, profe, solo era una broma ¿Una broma? Fueron miles Con decirles que una vez me puso aceite en las escaleras Y terminé en el hospital ocho meses Lo peor fue que me resbalé enfrente de la profesora de inglés Bueno, pero yo no soy igual que mi hermano Pues más te vale, Ramiro Porque te voy a estar vigilando, hijo Profe, profe, profe ¿Qué pasó, Emilio? Yo también tuve un hermano que vino aquí, profe Sí, hijo, pero tu hermano era bien burro Con decirles que no se sabía ni la tabla del uno Ah, pues mi hermano también decía que tenía un profe bien idiota Y que no sabía dar su clase Y que siempre usaba una playera de cuadros azules Seguro al estar hablando del profe de educación física Ese sí es un idiota Sí, ha de ser Y que era la única playera que tenía Porque no se la quitaba ni para dormir Y que también tenía los pies bien chuecos Entonces vas a ir o no vas a ir a mi casa, Emilio No sé, Ramiro Es que sí suena muy peligroso por donde vives Emilio, ya te dije que Catepec no es nada peligroso ¿Y entonces por qué siempre dices que allá hasta los perros traen chacos? Pues porque ya sabes lo que dicen Perro precavido vale por dos Está bien, vamos Pero conste que tú me vas a cuidar Ramiro, es obligatorio tomar este camión Ya me malló el aroma Y antes di que este camión huele a aroma Cóbrese dos hasta allá Ramiro, me dijiste que no era nada peligroso Y no lo es Ya van como cinco veces que se suben a vender dulces Pues ese es su trabajo, Emilio Ajá, ¿con una navaja en la mano? Bueno, pues ya sabes lo que dicen Varillero prevenido vale por dos Ajá, sí ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Nosotros vamos para mi casa ¿Usted qué hace aquí, profe? Permítanme un momento, chavos Es el topper de moda Es el topper para la mamita de casa Profe, ¿venden los camiones? Sí, chavos ¿Ves que lo que gano de profesor Todo se lo queda a mi mujer? Profe, ¿pero qué no se supone Que ya no se divorció de su mujer? Pues por eso mismo, chavos Imagínense si me divorcio Me deja en la calle Espérenme un momento, chavos Es el topper que toda mamita de hogar necesita Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe Sí, hijo Es muy fácil hacer ramen con el Rapid Ramen Cooker Deluxe ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Ramen Cooker Deluxe? Lo único que tienen que hacer es ir al link que está en la descripción del perfil De Diego Chávez y listo Vale, chavos Pues voy a hacer la revisión de sus sellos Ramiro, ¿me puedes prestar tu libreta, hijo? Claro que sí, profe Tenga A ver, voy a contarlo, chavos ¿Tienes todo, Ramiro? Quiero pensar que sí Oye, Ramiro ¿Por qué tienes 138 sellos? Ah, no, profe Es que ahí tengo la tarea de todas las materias Bueno, hijo, ¿y entonces de mis sellos cuántos tienes? Bueno, ya haciendo la cuenta con los sellos de esta semana son... Unos... Diez Quince Veinte Cincuenta Nueve sellos, profe ¡Nueve sellos, Ramiro! Oye, pero si estuvimos trabajando todo el parcial Bueno, chavos, el máximo son nueve sellos Oiga, profe, pero yo tengo 57 sellos ¡Emilio! ¿No escuchaste, profesor, que el máximo de sellos son nueve? Pues sí, pero yo tengo 57 No me digas que tú también tienes todas las materias en una sola libreta No, todos son sus sellos Mire, ahí dice, profe Julio ¿Estás seguro de que no agarraste mi sello y te pusiste a calificarte como loco? No, profe Acuérdese que eso solo lo hace Ramiro Bueno, chavos, entonces el máximo de sellos son 57 ¡Profe! Yo tengo 68 sellos ¡Sesenta y ocho, Felipe! A ver tu libreta Iré, échale un ojo A ver... ¡Felipe! Esos son sellos, pero con los que sellan a las vacas Oh, pues yo pensaba que de esos sellos Tú no, ya Pues sí, Emilio, pero ¿cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica A ver, chavos, no nos formamos Acá vamos a hacer operación mochila No puede ser, Emilio, están haciendo operación mochila ¿Y qué? No traemos nada malo No traemos nada malo, ¿verdad? No, no, ¿cómo crees, Emilio? No A ver tú, hijo, abre tu mochila Claro que sí, Poli A ver, presamela Oiga, esas son mis cosas Usted las va a levantar No tienes nada, hijo Ya te puedes ir a tu salón Sí, ya te puedes ir a tu salón ¿Y quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo, abre tu mochila Pero no me tire mis cosas como a mi amigo ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... No me acuerdo A ver... ¡Oiga! ¿Qué haces la bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí Pásate de este lado, hijo Ahorita te arreglamos tu asunto A ver, profe ¡Dígame su subcomandante! Soy el poli de la entrada, profe No se haga el payaso Háblame su bolsita, por favor Sinceramente se me hace una falta de respeto Hacia mi persona Que quieran explicar mis cosas Cuando yo soy una autoridad más en esta escuela ¿Quiere sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera No está nada malo Y es por seguridad de todos, hijo ¿Ves al localizador que hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad Y teme que algo malo me pase Sí Sí, entonces yo te mando mensaje ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Con quién hablas? Con la niña que vaya Es mi nuevo ligue ¿Con la de mochila rosa? Sí, ¿por qué? Porque esa niña tiene como 15 años, Ramiro ¿Y eso qué? Pues que tú para el otro año ya cumples 18 O sea que esa niña para el otro año ya va a estar bloqueada para ti ¿Por qué? Cuando mis abuelos se casaron Mi abuela tenía 15 años Y mi abuelo tenía 35 Pues sí, Ramiro Pero si tus abuelos vivían en un pueblo en donde no había electricidad Mucho menos iba a haber leyes A ver, pero no es tan malo, Emilio Cálmate Ella va a tener 16 y yo 18 Solo son dos años Pues si tú lo dices Ni modo, amigo Voy a tener que ir a la cárcel a jugar PlayStation contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Aquí pasando mi último año con Ramiro Que todavía es libre ¿Libre? ¿Cómo que libre, hijo? Porque Emilio piensa que por andar con una niña de 16 años me van a meter a la cárcel Bueno, pero eso no tiene nada de malo La puedes esperar dos años y ya ¿Malo cuando yo me casé? ¿Por qué, profe? Sí, soy chismoso Porque cuando yo me casé mi esposa tenía 26 años Y yo apenas 16 Maldita sea la hora en la que no la denuncié Permítame un momento, chavos Voy a la dirección y ahorita vengo No tardo Ya se fue, profe, Emilio Échame aguas Pero después no te vayas a enojar, Ramiro ¡Emilio! Échame aguas de revirsar Si no, viene el profe Ah, sí, sí, yo te echo aguas Pase, pase por su sello Ramiro, a mí nada más califícame de 29 de agosto para acá Oye, Felipe, pero si el semestre empezó el 29 de agosto Pues por eso mismo Pero si te vas a poner tus moños, pues así déjalo Bueno, ya qué, préstame tu libreta Ramiro, a mí me califica las dos tareas atrasadas Ramiro, ahorita vas a ver con el maestro que le agarraste su sello Ya, Regina, ¿vas a querer que te selles, sí o no? Sí, pero que consta que yo estaba en contra de esto Ajá, sí Ramiro, Ramiro, ahí viene el profe, ahí viene el profe Espérame, Emilio, todavía no me califico Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ten, 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 Emilio, califícate tú Yo no, yo no me quiero calificar, yo tengo todos mis sello Ya regresé, chavos Emilio, ¿se puede saber qué haces con mi sello? Yo, ah, sí, yo Estaba viendo si no pesaba mucho, profe No se vaya a fracturar la mano de tanto sellar A otro perro con ese hueso, Emilio ¿Qué estabas haciendo con mi sello? ¿Me creerías si le digo que Ramiro lo agarró para sellar a todos Mientras yo le echaba aguas para ver si no venía usted? Uh-uh, está bien, ya vamos a la dirección ¿Qué ves, Emilio? Te lo dije, Regina no es de fiar ¿Te lo dije o no te lo dije, Emilio? ¿Se lo dije o no se lo dije, Felipe? Bueno, yo ¿Qué ves? Sí te lo dije, Emilio Pero Regina me dijo que nada más es un amigo Ajá, y la maestra de inglés es mi novia ¿O sea que sí funcionó tu plan? Oye, Emilio, he sentido figurado Bueno, que no estaría mal Ay, bueno, no se trata de mí, se trata de ti ¿Vas a seguir mi plan, sí o no? No voy a terminar a Regina nada más por eso, Ramiro Bueno, pues yo no voy a dejar que le sigan viendo la cara de tonto, idiota, tarado, estúpido, animal, bruto Oye, con todos esos adjetivos calificativos, ¿a quién te refieres? A ti, Emilio Bueno, es que siento que te lo mereces Bueno, pero no me engañó, sí me dijo que iba a salir con un amigo En mi pueblo le dicen Sancho ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen hablando con un venado? ¡Ramiro! ¿Le dijiste al profe? Bueno, es que no te quería dejar solo en esto Tus amigos siempre te vamos a apoyar ¡Qué buen apoyo, eh! ¡Callaos, callaos, callaos! ¡Miren quién viene ahí! ¡Ahí viene la tanga, fácil! ¡Profe! Bueno, Emilio, voy al baño Cuídenlo de que no vaya a ser una tontería Lo siento, Regina Solamente fue un impulso Tan hombrecito que se vea el huerco Gracias por entenderme, Regina Te amo Ya regresé, Emilio ¡Emilio! Pues dudo mucho que te aplique hoy el examen a ti solo, Ramiro Hay que tener fe, Emilio ¿Por qué siempre tienes que ser tan negativo? ¡Buenos días, chavos! ¡Ya, siéntense, siéntense! Eh, Ramiro, pásate para acá enfrente, hijo Te voy a aplicar tu examen Te lo dije, Emilio Oiga, profe, pero si ayer nos dijo que era el único día que teníamos para hacer el examen Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, Ramiro? Eh, sí, hijo, pero me trajo su justificante médico Por eso le voy a aplicar el examen hoy Pero si ayer todavía andaba de vacaciones con su familia Emilio, cállate, cállate En serio, profe, hasta me mandó una foto Mire Eso está editado, Emilio Y si no me crees, aquí está la receta médica A ver Profe, esta receta está remarcada con pluma con la fecha de ayer No creo, hijo Si yo mismo la chequé Pues yo digo que a ella le hace falta mucho aumento a sus lentes Está remarcado con pluma roja Eh, bueno, ya, ya, Emilio No hace falta tanta evidencia De hecho, todavía me siento un poco mal Te veo muy mal, Ramiro Deberías ir otra vez al doctor, hijo Ya veo por qué su esposa lo engañó cinco veces Y con diferente hombre Emilio, dijimos que lo que íbamos a platicar en esa peda Se iba a quedar en esa peda Bueno, ya, profe ¿Me va a aplicar mi examen, sí o no? Sí, Ramiro Siéntate, hijo Ahorita te lo aplico Y tú y yo, Emilio Vamos a hablar muy seriamente Porque se me hace que alguien ya reprobó este parcial Ya llegué Yo también Güey, neta, cállense No vuelvo a venir con ustedes al cine Güey, Ramiro, cállate Neta, pareces pinche burro tragando No nos dejas de escuchar la película Uy, pues perdón No pensé que te molestara tanto ¿Cómo, cómo? Ramiro, esa película En lugar de dar miedo Da risa ¿Quién la eligió? ¿Yo qué, Emilio? Si Regina fue la que dijo que estaba buena Si no les gusta Pues váyanse a otra sala y ya ¿Cómo se cayó el idiota, Emilio? Siempre se caen en el bosque ¿Qué, señora? Yo también pagué mi boleto Y si me da risa Me voy a reír Va, ya lo mataron, Emilio ¿Por qué si les dicen No se separen, se separan? Por eso no me gustan Las películas de terror Es que no es de terror Es de suspenso Es lo mismo, Regina ¿Emilio? ¿Ramiro? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿A quién? ¿Jugando a las escondidillas? Pues estamos viendo una película, profe Estamos en un cine Tienes razón Fue una pregunta muy tonta Yo ya me voy, chavos Está bien aburrida esa película Según Regina iba a estar muy buena Sí, a nosotros también nos dijo lo mismo Además me contaron Que al último se muere la viejita Ay, ya cállelo Que cállate, amigo Sáquelo No, neta, güey Yo vine con ella y le dije que A ver, espérate ¿Qué no es Felipe? Sí, pero creo que llegó muy temprano A ver, le voy a hablar ¿Felipe? ¿Felipe? ¡Felipe! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, pues ¿a qué hora llegaste a la escuela? ¿Llegué? Pero si nunca me fui ¿O sea que te quedaste a dormir aquí en el salón? Sí, Ramiro Sí, ¿tiene algo de mal o qué? Según yo, no ¿O sí? Depende Depende de qué De que si hay fantasmas o no Imagínate que te vaya saliendo el fantasma Que dicen que esté en los baños Bueno, eso sí Bueno, pero ¿por qué te quedaste aquí, Felipe? Porque ya me iba para mi casa Nada más que ya nos salieron camiones para el pueblo Y pues me regresé a la escuela Y como vi el saguán abierto Pues me pasé ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, qué madrugadores de ustedes Sé cómo se ve que les gusta la escuela Sí, a Felipe le gusta tanto que ni se va Cállatelos, eh, Camilio Me van a regañar ¿Te quedaste a dormir aquí en la escuela, hijo? Bueno, ya, díganme cuánto les debo Y les pago la noche que me quedé Yo pensé que era el único que me quedaba a dormir aquí en la escuela ¿Usted también se queda a dormir aquí en la escuela, profe? Cuando me peló con mi esposa, sí Lo único malo es que hay fantasmas Confirmo No manchen No manchen ¿Quién está de pinche ratero? Ok, ok Pero que conste que el celular estaba en la mesa Y yo solo lo guardé para ver quién lo reportaba No, baboso Para empezar, ese celular ni siquiera es mío Ah, bueno Ya casi me quemo Bueno, ¿y entonces qué se te perdió ahora? Es que se me perdió mi plumón color kaki Aroma trufas del desierto ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que se te haya perdido tu plumón color kaki del desierto? No, baboso Dije Ay, olvídalo ¿Y ya revisaste bien tu mochila, Regina? No vaya a ser como la vez pasada que se te perdió tu celular Y todos nos quedamos hasta las 7 de la noche hasta que apareciera Y resultó que tu celular estuvo todo aquí en tu mochila Sí, ya los conté bien Yo tenía 154 plumones Y ahora solo tengo 153 ¿154 plumones? ¿Para esto? Apenas estoy aprendiendo, baboso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, que no adivinan qué me encontré Un plumón, profe Eh, eh, bueno, sí, también Es como color kaki Profe, denme mi plumón, no sea ratero Eh, sí, sí, den, Regina No me lo iba a quedar, hija Bueno, ¿ya qué se encontró? De este topper y está nuevo Profe, es el corn and potato cooker Es muy fácil cocinar papas y elotes con él ¿En serio? Sí ¿Y ustedes qué esperan para tener su corn and potato cooker? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo Sí, sí, pero ya dámelo, hijo Que así se le perdió al profe de inglés A ver, chavos, anoten Tarea para vacaciones No, profe No deje tarea para vacaciones Si no la hago cuando estamos en clases normales Menos la voy a hacer en vacaciones Es broma, es broma Bueno, ya, chavos Disfruten de sus vacaciones de Navidad O sea que no nos va a dejar tarea para vacaciones, profe Emilio, cállate Si no vas a hacer que se arrepienta A ver, Emilio ¿Cómo voy a dejar tarea para vacaciones, hijo? En primera son vacaciones En vacaciones no se deja tarea Y en segunda Ni la voy a revisar Va a ser tanta tarea que me va a dar flojera No le haga caso, profe Está como alucinando No estoy alucinando Yo pensé que si nos iba a dejar tarea para vacaciones No nos haría mal a algunos Oye, Emilio ¿Qué? ¿Tú no tienes familia o qué, hijo? Sí, sí, tengo familia ¿Por qué? Pues porque las vacaciones de Navidad Son para pasarlas en familia No haciendo tarea Bueno, ¿qué? Ya está bien Si no quiere dejar tarea No deje y ya Yo solo decía que era una buena idea Bueno, chavos Ya está bien A petición de su compañero Emilio Anoten tarea para vacaciones Ay, Emilio ¿Por qué tenías que abrir tu bocota? Ojalá los Reyes Magos te traigan puro carbón Pues para tu información Los Reyes Magos no existen Son los papás Ay, qué baboso estás ¿Cómo los Reyes Magos van a ser los papás? Los Reyes Magos son tres Y los papás son dos Bueno, eso depende, Ramiro Mi papá tenía dos mujeres Bueno, a excepción de Enrique Emilio, ¿me regalas una mordida de tu torta? Sí, güey, ten Gracias, Emilio Eh, güey, no mames Yo también quería Ese era mi desayuno Tu servilleta No, pues ya la basura ¿Para qué la quiero? Emilio, ¿me regalas un gajito de tu mandarina? Está bien Pero nada más un gajito, ¿ok? Gracias No Esa era mi mandarina, Ramiro Gracias, güey ¿Quieres una galleta, güey? Sí, amigo, gracias No mames, Ramiro Te dije una No todas Si me vas a convidar de mala manera Mejor ten tus galletas No, ya, cómetelas ¿Qué comes, Emilio? Eh, una tostada ¿Me regalas una mordidita? Ahora sí te juro que nada más va a ser una mordidita Pero no te la vayas a acabar como mi torta Te lo prometo Ok, ya, ten Gracias Güey, te dije que no te la acabaras Emilio, ¿me convidas una, papá? Nada más una, ¿sí? Pero nada más una Ten Gracias, amigo ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ah! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿No dormiste bien o qué? Sí, sí dormí bien ¿Por qué? Porque te ves bien mal Te ves todo demacrado Das pena, amigo Yo que tú iba al doctor Un tío mío estaba así Lo tuvieron que dormir Ay, yo estoy bien, güey Solo que no quiero ir de acuerdo al sistema ¿El sistema nervioso? ¿De qué sistema hablas? No me vas a entender Y menos te voy a entender Si sigues hablando como si tuvieras sueño Ah, ya ¿Viste esa serie? ¿Qué serie? La de Merlina Por eso estás así todo zombie O zonzo, al parecer Con Merlina no te metas, Emilio Sí, sí Solamente suéltame un poquito Porque me estoy lastimando Ayuda, ayuda ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó, profe? ¡Ay, otro loco! ¿Qué hacen? Aquí, platicando de la vida Esto ya en lugar de escuela Parece manicomio ¿Usted también vio esa serie, verdad, profe? ¿Cuál serie, hijo? La de Merlina A los dos los dejó todos chiflados Con Merlina no te metas, hijo O te repruebo Sí, sí, profe Nada más, por favor No le apriete tanto Porque sí Me está ahorcando Profe, ayuda ¡Ayuda! Pues sale, chavos Ya vamos a empezar la clase Aunque no creo que sirva de mucho Con este sistema Quítese, maestra Vamos, Rolly Tú puedes, amigo Vamos, yo sé que puedes Tú puedes, Max Yo confío en ti Yo sé que tú puedes, amigo Vamos Ramiro, ya se pueden callar, por favor No me dejan escuchar al profe Pues pásate para enfrente, Emilio Tú puedes, Rolly Vamos, vamos No, porque enfrente ya no hay lugar ¿Qué tanto hacen? Estamos viendo una carrera de moscas Vamos, Rolly Tú puedes ¿Es en serio? ¿Una carrera de moscas? Ay, está ganando Rolly Sí, le aposté 10 pesos a Rolly Vamos, Rolly Por favor, gana A ver, chavos Ya se pueden callar allá atrás, por favor Espérese, profe Estamos viendo una carrera de moscas Y ya casi gana la mía Bueno, chavos Se callan Nos los voy a tener que sacar del salón Ya, profe Cállese Sí, profe Cállese Vamos, Rolly Tú puedes ¿Emilio? Tú puedes, Rolly ¿Qué? ¿Por qué me ven así? A ver, espere Echésele, Emilio De adeveras Emilio ¿Me puedes repetir Lo que me acabas de decir? Sí, profe Que se calle No me deja ver la carrera de moscas A ver, venga para acá los tres Se está volviendo salvaje Bueno, reportados Pero al menos ganó Rolly Pues yo sigo pensando Que tú no eres Emilio Profe ¿Puedo pasar? Sí, Valeria Pásate ¿Qué pasó? Es que me mandó la maltrájica Para ver si me podía Prestar una silla de su salón Ramiro Ramiro Vas, güey, vas Sí, sí, sí Pues agarra una Que no estén ocupando Mis alumnos, hija Por favor Valeria Valeria Aquí hay una Ramiro Yo estaba sentado En esa silla Bueno, pues ya está Calientita para ti, Valeria Gracias Pero si quieres Mejor agarro esta de acá Está bien, está bien Agárrala que tú quieras Muñeca Ten, Emilio Gracias Siento mis nalgas Más planas Que una tabla de picar Profe Le agarro esta silla, ¿vale? Sí, Valeria Llévatela Ey, 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 no te vayas a lastimar tus manitas, preciosa Si quieres yo te la llevo a tu salón No, gracias, sí la aguanto Dije que te la puedo llevar a tu salón si tú quieres Ok, está bien Con permiso, Valeria Parece que está atornillada al piso No, de hecho ninguna silla está atornillada al piso Pues creo que esta sí, parece que es la única Qué raro, ¿no? Sí, Ramiro, de hecho ninguna silla está atornillada al piso Cállate y ayúdame, Emilio Pues ya, ¿qué? A ver, una, dos, tres Vamos, Valeria No, oigan, chavos, pero se me apuran, ¿eh? Par de debiluchos Gracias, Profe, bye Sí, hija, sí ¿Te regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea Espérate, espérate, Ramiro ¿Qué es eso de Bea? Babosos anónimos Bueno, tú ya eres un baboso conocido Pero no importa, yo te voy a llevar A ver ya, Ramiro Tengo que platicar contigo ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra Y la otra, la otra Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé Bueno, te voy a contar cómo pasó todo Uy, perdón, Regina No me fijé Está bien, Emilio No te preocupes Bueno, eh Por favor, Regina Regresa conmigo Todas estas tres horas han sido insoportables para mí Yo ya no sé qué hacer sin tu amor Por favor, regresa conmigo ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí No iba a regresar tan fácil con ella Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil No se la iba a poner tan fácil No, Emilio Yo ya no quiero volver contigo Me trataste muy mal en frente de todos tus amigos Por favor, regresa conmigo Te juro que va a ser diferente Pero no me dejes, por favor ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento Y la perdoné Ok, ya está bien, Emilio Vamos a regresar Pero párate del suelo, por favor Y según Emilio, así fue como regresó con Regina Claro que no, Ramiro Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló Para rogarle que no lo dejara Te juro que se le llaman Gracias a todos y está bien Gracias a todos los amigos